¡Adiós! ¡Los encontraré muy bien! ¡Ojalá! ¡Adiós! 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 Vamos a tomárnoslo con calma. Oye, colega, no hagas ninguna tontería. ¡Por ahí! ¡Putas ratas! ¡Cúbreme, Lope! ¡Allá va! ¡Cúbreme! Adelante, yo os cubro. Entendido. ¿Cómo vas a arder? ¡Cúbreme, Lope! 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 ¿Qué tal algo más? De tu talla. ¿Sólo para caso extremo? Vale. Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé. Vale, tú simplemente respétala, no es un... Yo tendré cuidado. Vale. Vale, te toca, Eli. Voy. ¡Se atasca la cadena! Espera. Ya estoy. Así. Vale. Bien pensado. Ayúdame con esto. Toma. Lo tengo. Vale. ¡Suscríbete! 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 Ay, Dios. No podemos hacer nada. Lo sé. Es que... Dios. Vamos hasta ese puente. Vale. Bueno, al menos pudieron acabar por fin con esos dos. Tenía claro que estaban fuera de la ciudad. Ahora solo necesitamos encontrar a putos nuevos vehículos. Más vale que haya un ejército en ese vehículo. ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? Sigamos buscando. Quiero acabar antes. ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? ¿Eh, Dios? Me cago en la puta. Hostia puta, ¿dónde estarás? ¿Pero quién coño? Intenta no bajar la guardia. Solo digo que me alegro de tenerte a mi lado. Era un cumplido. Vale. ¿Y Market Street? Sí, están yendo por esa zona ahora. Quizá al que salgan. Espero, por Dios, que esos turistas den la cara. Tienen que estar en algún sitio. Creo que hoy será tu día de suerte. Joel, hay un tío en la segunda planta. Ahí mismo. Ya. ¿Eh? ¿Sabes qué cogieron al tío y a la chica? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Eran solo el tipo y la chica, ¿no? Sí. Ellos y quienquiera que fuera en ese vehículo. Vaya puta mierda. ¿Cuánto más tenemos que estar aquí tocándonos la polla? No lo sé. Venga, vamos a ver cómo van los de la calle. ¿Qué pasa? ¡Aquí mismo! Teli, ¡cúbreme! Sí. Cúbreme, voy a avanzar. ¡Lleva escopeta! 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 ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Tenía. Tiene un arma. ¿Qué has encontrado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás, gilpollas? Hemos estado cerca. Hasta los confines del universo y regresar. Resistir y sobrevivir. ¿Perdona? Se ha hecho Starlight. Ese cómic que leía es lo que dice el héroe tras un gran combate. ¿Aguantar y sobrevivir? Sí. Vale. Eh, ven aquí, Ellie. Vale. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! Casi hemos llegado. Tengo que ir. Y yo. ¡Vamos! Casi llegado. Ya he entrado atalem. Sí. ¡Vamos! No, no, no! ¡No, no! Y yo. No. No, no, no! No pasa nada, agacha la cabeza. El otro día nos la encontramos Ruben y yo. Se partió justo por la mitad. ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo harás más? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Quiero un poco. Sí, claro. ¿Lo has visto? Venga, tío, no es nada. ¡Vas por ellos! Está aquí dentro. ¿Con qué calma nos están disparando? Parece una torreta a mi Char. ¡Agáchate! No dejes que escape. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Creo que los hemos perdido. ¡Gracias! 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 Estamos bien. No pueden vernos. ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! ¡Déjalo en paz! ¡Kara, hijo! ¡Estate tranquilo! Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. No son de los malos. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. Está sangrando. No es nada. No es nada más. ¿Cómo se? No es nada más. ¿Qué pasa? No. Bueno... Soy Henry. Este es Sam. de mierda podemos ayudarnos y cuantos más mejor y eso tiene razón podemos ayudarnos tenemos un escondite cerca de aquí es más seguro charlar allí llevarnos allí por aquí perdón por el lío con las armas no pasa nada seguramente yo hubiese hecho lo mismo de dónde eres dicen que las cosas están muy feas por aquí si el ejército abandonó la zona por eso nos fuimos seguro que ya tendrá un aspecto así debemos tener cuidado estamos al lado de una de sus zonas de observación solo tu hija y tú no somos parientes somos como esperad silencio todos fuera de las ventanas se han ido dios ese puto camión nos sigue desde que llegamos a esta puta sam qué haces nada deja eso mi mochila está casi vacía qué regla tenemos sobre esto no pesa nada la regla cuál es sólo llevamos lo necesario eso es venga vamos está lejos el sitio estamos cerca muy cerca cazadores mierda peli cúbrennos las espaldas qué encontraste por supuesto nada parece que alguien estuvo aquí pero seguía hace mucho vale y los demás querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada vale vigila por ahí yo comprobaré esta zona la Este tío es como un ninja ¡A por ello! ¡Cuidado! Bien, escucha. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Vale? Lo logramos. No está mal, viejo. Venga, subamos a esta camioneta. ¡Por ahí! Por esta puerta. ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío. ¿De dónde la has sacado? Maté a uno. Ya no la echaré de menos. Entrad todos. Está ahí detrás. Dime, ¿cuántos años tienes? ¿Yo? Catorce. ¿Cuántos tienes? Los mismos. Ah, tienes catorce, ¿eh? Está casi. Sí. Muy bien. Claro. Aquí estamos. Aquí estamos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira a esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará, fijo. Vaya. Vale, ¿listas? ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. Vaya, tío, está malo. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Venga, no os separéis.